Una reunión de participación ciudadana se realizó en la sede comunal de Fachinal, perteneciente al municipio de Chile Chico. El director de obras hidráulicas, junto a funcionarios del Ministerio de Obras Públicas, representantes del municipio y Aguas Patagonia, respondieron consultas del proyecto que lleva un 86% de avance. Lo importante acá es que nosotros vamos a quedar provistos de lo más básico que un ser humano puede tener, que es el agua. Acá muchas veces, antiguamente cuando se cortaba el agua del canal, por ejemplo, que salía del río, nos quedábamos sin agua. Ahora va a ser un logro que eso ya supuestamente no debería pasar. Acá mucha gente va a buscar con un balde agüita al canal, que tampoco eso debería ocurrir en todo Chile, porque se supone que nuestro derecho es tener agua potable en nuestras casas. Y allá se hizo una reunión más ampliada con la participación de las autoridades de la delegación provincial, encabezadas también por su jefa de gabinete, representante de la municipalidad, concejal y Aguas Patagonia, y el director regional de obras hidráulicas, don Cristian Aguilar. Más que decirle, contento, pero totalmente, porque estamos viendo que este sueño del lago potable rural está siendo ya una realidad. Creo que tiene un avance, como se ha dicho en la reunión, de un 86%, y esto quiere decir que ya en los próximos días, en los próximos meses, va a estar ya totalmente ejecutado, con la ampliación de obras que viene ahora por delante. Así que, muy contento, don Rocco, y que usted también, como consejero regional, esté presente también en esta reunión, apoyando a los vecinos de Fachinal. Estamos a puertas de avanzar en algo tan importante como llevar agua potable a los hogares de la localidad de Fachinal. Haciendo un poquito de memoria, el año 2014 llegamos a esta zona con la gobernadora de la época, María Rivera, y llegaron 8 o 10 vecinos a la reunión y nos dimos cuenta, en un diagnóstico que se hizo, de que la gente no poblaba acá. Y una de las condicionantes era precisamente que no existía este vital elemento como el agua potable. Hoy día, como lo señalaba acá uno de los dirigentes, estamos en un 80 y tantos por ciento de que ya se abra la llave y podamos tener este vital elemento, lo cual también otorga dignidad a las personas de Fachinal. Aquí hay personas mayores, personas que han hecho patria en este sector, que pertenecen a nuestra comuna y que se merecen este vital elemento como es el agua potable. Paralelo a eso, señalar que a través del municipio también hemos aprobado recursos como concejales para soluciones sanitarias. Por lo tanto, estas familias que hoy día van a poder contar con el vital elemento del agua potable, también van a contar con una solución sanitaria, un baño que otorga dignidad, insisto, a las familias de Fachinal y que nos tiene súper contentos. Y la idea es seguir avanzando en todo el territorio de la comuna. Agradecer a las autoridades, agradecer a los consejeros regionales, a la gente de la delegación, pero por sobre todo quiero destacar la constancia de los vecinos, de organizarse, de ser perseverantes y lograr este tipo de objetivos. El proyecto es presentado por la Dirección de Obras Hidráulicas. A la fecha de la reunión de participación ciudadana, este lleva un avance del 86% y su construcción contempla dotar de agua potable a sus pobladores. Es la construcción del sistema de agua potable rural de Fachinal, que ya está en una etapa bien avanzada, llevamos cerca de un 86% de ejecución, el que consiste en la rehabilitación de un pozo subterráneo, de agua subterránea, donde se impulsa agua hacia un estanque, que podemos ver atrás, cierto, en la imagen, un estanque metálico de 20 metros cúbicos y una torre de altura de 20 metros de altura. Este proyecto consiste en dotar de agua potable rural a una población de más de 30 familias que viven acá en el sector de Fachinal y con una redistribución de cerca de 9.000 metros. También considera la construcción de casetas de sanitización, cierto, de cloreación, el cual permite mejorar la calidad de agua y además tiene un sistema de tratamiento de filtro. Además hay un sistema de reimpulsión, cierto, al sector más alejado, que queda cerca del río Avilés, donde hay cerca de cuatro casas adicionales. Por lo tanto esas bombas de reimpulsión igual van a estar consideradas en el proyecto que vienen a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Fachinal. La obra de los servicios sanitarios en Fachinal es ejecutada por la empresa constructora Mario Jarabillo y esperan tener entregada a la comunidad a inicio del segundo semestre de este año. La localidad de Fachinal se encuentra ubicada junto al lago General Carrera a través de la ruta 265 y pertenece a la comuna de Chile Chico.